Buenos días, bienvenidos al Activos de hoy. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Animaos los más mayores de la casa, que los ejercicios de hoy van a ser muy sencillitos. Necesitamos únicamente una silla, si tenéis preferiblemente con respaldo perfecto y si no, utilizaremos una toalla de manos enrollada. Vamos allá. Vamos a colocarnos sentados en la silla con la pelvis lo más hacia atrás que podáis, que quede bien en contacto con el respaldo, con la parte de abajo y coloco la zona dorsal también apoyada. Es importante que tengáis contacto de la zona alta de la silla, del respaldo con vuestra columna y si no, lo que os digo, os podéis poner una toalla de manos enrollada en esta zona, más o menos a la altura de las paletillas, para que tengáis buen contacto, firme. Las piernas ligeramente separadas, plantas de los pies, apoyados en el suelo. Vamos a cruzar las manos por detrás del cuello y necesito que durante todo el ejercicio hagáis un poquito de fuerza con vuestra columna, con la zona dorsal, con la zona de las paletillas o bien contra la toalla que habéis colocado o contra el borde del respaldo. Y desde aquí lo que vamos a hacer es un movimiento que se llama extensión, que va a llevar la columna arqueándose hacia detrás, justo en ese punto en el que estamos ejerciendo presión, en el que estamos contactando. Es un movimiento pequeño, porque además con el paso del tiempo, esta es una zona de la columna que tiende a quedarse bastante rígida, justo en posición contraria. Se suele quedar rígida en flexión. Cuando nos va saliendo ya un poquillo de chepa, pues este ejercicio lo que busca es un poco revertir esa curva o flexibilizar para no perder tanto movimiento. Entonces vamos a empujar hacia atrás contra el apoyo e intentar únicamente esa zona, como si fuese una bisagra, extenderla hacia detrás. Venga, lo que podáis. Si es pequeño el movimiento, no importa. Cada uno lo que pueda, ejerciendo un poquito de presión hacia detrás, sin que pase el movimiento ni hacia abajo, hacia la zona lumbar, ni hacia el cuello. El cuello está bien estable dentro de mis manos. Venga, un último esfuerzo. Empujo bien hacia detrás y extiendo. Vamos a recuperar movimiento en esa zona de la columna, que es fundamental para que funcionen bien los hombros, la zona cervical, la zona lumbar. Necesitamos que se mueva al máximo de sus posibilidades. Muy bien. Dos más. Este ejercicio os recomendamos que lo hagáis habitualmente en casa porque es muy sencillo y es muy importante. Y la altura, digamos, de la bisagra, de donde buscamos movilizar, podemos centrarla o bien a la altura de las paletillas, bajarla un poquito o colocarla un pelín más alta. Muy bien. Continuaremos con la región de las caderas y de las rodillas. Vamos a colocarnos de frente a la silla con las piernas ligeramente flexionadas. Después, apoyaremos una planta del pie sobre la silla. Si veis que os resulta más incómodo, si tenéis un taburete más bajito o en el sofá, que normalmente son un poco más bajos, nos serviría también. Y desde aquí lo que vamos a hacer es llevar el peso del cuerpo hacia adelante y vuelta a la vertical. Escondo el ombligo hacia adentro, el mentón también, y voy a llevar el peso del cuerpo hacia adelante y hacia detrás. Fijaos que además de flexionar la rodilla, el tobillo y la cadera de la pierna que está apoyada en la silla, estoy movilizando la cadera que tengo apoyada. El movimiento de extensión, que es este movimiento alineando la pierna con el tronco, es fundamental que no lo perdamos también para mantener una buena deambulación, para que andemos correctamente, sin molestias, para mantenernos de pie y que nuestra columna lumbar no sufra mucho. En problemas, por ejemplo, como las troces de cadera, es uno de los movimientos que más limitados vemos. Realizaremos 8 o 10 repeticiones. Recordad que no sea molesto. Si no puedo acercarme tanto a la silla porque mis articulaciones no se mueven tanto, pues simplemente voy un poquito hacia adelante y un poquito hacia detrás. Cada uno, lo que pueda, que note un poquitín de tensión, pero que no sea molesto. Estupendo. Cambiamos de pierna, me equilibro bien, apoyo la planta del pie, la que tengo en el suelo, y la que tengo en la silla también. Reparto la presión desde el talón hasta las puntas de los dedos. Los dedos pueden hacer siempre un poquito de fuerza hacia el suelo para mantener del arco plantar la curva del pie. Bien, me equilibro y me voy moviendo hacia adelante y hacia detrás. Recordad, el ombligo bien hacia adentro, mentón hacia adentro. Y voy movilizando hacia la flexión, las que tengo apoyada, y hacia la extensión, la que tengo por detrás. Ejercicio súper sencillo y que puede compensar un poquito todas esas horas que estamos sentados en el sofá, estos días que tenemos que estar en casa, que no podemos salir a pasear a la calle. Pues bueno, tenemos alternativas para darle un poquito de movimiento a las grandes articulaciones del cuerpo. Aquellos que sufren problemas de degeneración, de artrosis, y les viene estupendamente todos los días un ratito de movilización. Vamos a pasar a entrenar la sentadilla, un ejercicio también fundamental y muy sencillo, que si además tenemos una silla a mano, es muy fácil de ejecutar. Colocamos los pies a la altura de las caderas, rodillas ligeramente flexionadas, escondo el ombligo hacia adentro, el mentón también, y fijaos lo que voy a hacer es colocarme un poquitín separada de la silla, para que el gesto de sentadilla, que precisamente como su nombre indica, es como si nos fuésemos a sentar, y nos levantaremos. Sin llegar a tocar, volveremos de la posición inicial a la posición final. Tocaremos un pelín con el culete, o nos quedaremos justo antes, y volveré hacia arriba. A la vez, lo que voy a hacer es extender los brazos hacia adelante y subir. Extender los brazos hacia adelante, a la vez que bajo, aproximo el culete hacia la silla, y subir. Si veis que os cuesta mucho, no importa, me puedo quedar un poquito más arriba, igualmente aproximando el culete hacia la silla, pero sin bajar del todo. Como estéis más cómodos, cuanto más baje, más exigente es el ejercicio, pero que no resulte molesto. Muy bien, notaréis que trabaja la zona glútea, y los muslos por delante principalmente. Muy bien, descansamos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser enfrentados a la silla, y os voy a explicar distintas posibilidades, para ajustarlo al nivel que necesitéis. Podemos hacerlo con las manos apoyadas sobre la silla, separando los pies hacia atrás, de manera que mi tronco queda recto, alineado con mis piernas. El ejercicio va a ser llevar las rodillas flexionándolas hacia adelante. Si veis que en esta posición os cuesta mucho, lo que podemos hacer es girar la silla, y en vez de en la base nos apoyaremos en el respaldo. Así mi tronco está un poquito más erguido, y el ejercicio es algo más sencillo. Podríais hacerlo, si no también, en una mesa, o en la cimera de la cocina. Vale, que estéis cómodos, que veáis que el apoyo es estable. Para mantenernos, hay que hacer unas cuantas repeticiones. Vamos a apoyar las puntas de los pies, los talones pueden quedar ligeramente elevados, rodillas un poquito flexionadas, y en esta posición es muy importante, además de meter el mentón, que nos hundáis sobre los hombros, que estemos haciendo constantemente fuerza con los brazos, con las manos contra la silla, intentando alejar el pecho al máximo posible de la silla, en este caso. ¿Bien? Desde aquí, llevaremos una pierna hacia el pecho y volveremos. Intento que mi tronco quede bien alineado con la pierna, y mi zona lumbar estable, metiendo un poquito el ombligo hacia adentro. Muy bien, ánimo, hago cuatro o cinco repeticiones con cada pierna. Bien, vuelvo, y descanso. Muy bien, pues con esto terminamos la semana. Recordad, manteneos activos. Si queréis repetir esta tarde alguna repetición, alguna serie de ejercicios, o mañana o pasado, hasta que nos veamos el lunes, podéis ver nuestros vídeos en la web de Aragón TV o nuestro canal de YouTube. ¡Aragón!